Encuentra paz y tranquilidad en tu hogar con esta poderosa oración. Oh Divino Creador, en esta humilde oración nos acercamos a ti, suplicando tu bendición para nuestro hogar y nuestro ser. Anhelamos encontrar paz y tranquilidad en cada rincón, convirtiendo nuestro espacio en un refugio de armonía y serenidad. Te pedimos, amoroso Padre, que apartes toda discordia y conflicto, y que infundas nuestra morada con tu gracia y compasión. Llena nuestros corazones de amor y comprensión mutua, y haz que cada miembro de nuestra familia se sienta amado y valorado. Que tus manos sagradas protejan nuestro hogar de cualquier adversidad, y que la paz divina reine en cada habitación y en cada encuentro. Guíanos en la resolución de conflictos con sabiduría y comprensión, para que podamos construir lazos fuertes y duraderos. Permite que la tranquilidad impregne nuestro hogar, como un suave susurro de calma en medio de la tormenta. Que encontremos descanso y renovación en nuestro santuario, y que podamos nutrirnos mutuamente con amor y armonía. Que esta oración para tener paz y tranquilidad en el hogar, sea escuchada por aquellos que la necesitan con urgencia. Que encuentren en ella consuelo y guía, y que sus hogares sean bendecidos con una paz profunda y duradera. Te agradecemos, Padre Celestial, por tu amor infinito, y por permitirnos buscar la paz y la tranquilidad en tu presencia. Que esta oración sea un faro de esperanza para todos los hogares, y que nuestras vidas estén llenas de paz y serenidad en cada paso del camino. Amén. Pueden hacer esta oración las veces que consideren necesarias.